Acá está el aceite azul hombre, después voy a estar, pónganse de pie por favor toda la iglesia Te estoy adorando Espíritu Santo Hermano, pues mira la pendejo, que noche hermano Que noche, cuanto sienten que es la noche del Espíritu Hay gente que está siendo transformado acá Hay muchos milagros que no se han testificado que después se va a escuchar después Que después se va a escuchar después A su nombre Que Dios le bendiga a todos los pastores, a todos los siervos de Dios De repente no conozca a nadie de los que están acá Bienvenidos siempre, verdad, en estas cruzadas ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios Y a su nombre El día jueves, como yo le comenté Yo estaba en la montaña Y me quedé durmiendo ahí a las doce de la noche A su nombre Ahí tenemos una casita Vos conoces, verdad Ella se fue ya allá A su nombre Gloria a Dios Y a las cinco y media de la mañana Me desperté Por una voz que me dice Mi siervo, el día de tu luz está llegando Y yo abrí mis ojos Y cuando abrí mis ojos El sol estaba saliendo Pensaba en la montaña El día de sol El día de luz Yo dije, Dios mío Está llegando el tiempo de la prosperidad Está llegando el tiempo de la unción Hermano Me levanté, hermanos amados Desde las cinco y media Hasta las diez de la mañana Hablando de misterios ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hermano, la mayoría de nosotros Estamos esperando el día de luz ¿Quién de ustedes quiere que llegue el día de luz? Y que se acabe el tiempo de las tinieblas Levanta tu mano y la gloria a Dios El día de luz es hoy Dice el Espíritu Santo de Dios Para muchos de los que están acá Desde hoy en adelante Ese tiempo de amargura Ese tiempo de guerra Ese tiempo de lucha Atención Ese tiempo de miseria Se acabó Porque llega el tiempo de la abundancia Y de la rababa Vaya, soja De la riqueza Pero pide la peña Después a peña gloria Yo te estoy profetizando, hermano El tiempo de la abundancia Mueva la palabra y la gloria a Dios Entonces, hermanos amados Anoté un versículo Y lo anoté acá No es un mensaje completo Pero es una revelación ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre Y le puse el tema Caminando en la oscuridad con Dios Porque todo el mundo Tiene su tiempo de oscuridad Todo el mundo Tiene su tiempo de cara larga Dio Apucú De Al De Sohue De Argel Hay mujeres que son siervas De Dios pentecostales Pero hoy día Tengo mi lugar Sonrido ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hoy coaiseo Día de tinieblas ¿Cuánto dice gloria a Dios? El día de la oscuridad Todo es feo, hermano Amén ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre Cuando él llega el día de la oscuridad En la vida de mi esposa Se llama Él no cocina Se hija Dios mío Dios mío Ya se Ya bajaba directo cocinada ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre Va a ella Ya carotas al andés Cocina Amén Entonces directo Ya jamás Se llevará Ella cubra ese leño Amén Día de la oscuridad Amén Isaías capítulo 60 Amén Mire esta palabra que viene Amén ¿Me puede regalar un vaso de agua? Por favor A su nombre Gloria Esta palabra es para todos aquellos que están pasando pruebas Gracias, pastor Amén Oscuridad Gloria a Dios Aleluya Gracias Isaías 60 Es un versículo reconocido Pero tiene una revelación Levántate y resplandece Para que vos te levantes Tenés que estar caído O desanimado O sentado O durmiendo O muerto El Señor está diciendo Levántate Pero no se queda Solamente en levantarte Acá viene lo que viene La bendición Y resplandece Pero ¿Cómo vas a resplandecer sin la luz? Entonces necesitas la luz de Dios Para resplandecer Y lo único que hace resplandecer A todo siervo y a toda sierva de Dios Es la unción del Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Vamos a resplandecer Levante la mano y da gloria a Dios Y a su nombre entonces Jehová está diciendo Levántate y resplandece ¿Y por qué? Porque ha venido tu luz Mueve la mano y da gloria a Dios Y si está viniendo tu luz Es porque estabas en la oscuridad Estabas en la oscuridad Estabas en prueba Estabas en proceso Estabas en humillación Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y acá viene La luz que va a iluminar sobre tu vida Porque la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti ¿Cuánto dice gloria a Dios? Griten conmigo Levántate Y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Miren lo que pasa acá Estamos en este tiempo de oscuridad Porque es aquí que tiniebla La oscuridad de la tierra ¿Quién cree que el país El Paraguay está lleno de demonios? Aleluya Todos los días Hermano Aleluya Allá en la asunción Hermano Amén Aleluya Caballo loco Erea ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios Bandidos Las noticias más importantes De secuestro Asesinato Feminicidio Amén Suicidio ¿Alguien me está escuchando? Amén El mundo entero está en tinieblas Amén Este país si lo está arrastrando el diablo Ven alza tu mano arriba Pero sobre ti amanecerá Jehová Amén Sobre ti se va a ver la gloria de Dios Amén Recibe esta palabra Sobre ti se va a ver la gloria de Dios Amén Sopla Espíritu Santo Amén Te ruego Espíritu Santo que hables Gobierna Padre todas estas palabras que quedan en esta reunión Tú sabes Padre Lo cansado que yo vine Y lo renovado que estoy acá en este lugar Manifiestate Espíritu Santo en cada corazón Habla con esta iglesia En el nombre de Jesús Tomen asiento A su nombre Griten conmigo el día de la oscuridad Más fuerte el día de las tinieblas Sabía usted A su nombre Yo pasé días de tinieblas Gloria a Dios Yo soy el pastor presidente de una iglesia En donde tenemos 55 igleses en toda la república Y hemos pasado tinieblas A su nombre Nadie quiere pasar miseria Nadie quiere pasar humillación Nadie quiere pasar calumnia Nadie quiere tener problemas Amén Pero todos los siervos y siervas de Dios Va a tener su día de oscuridad Amén Gloria a Dios ¿Qué es el día de la oscuridad? El apóstol Pablo dice en Efesos capítulo En el capítulo 12 dice Hermanos vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis resistir En el día malo Repitan conmigo el día malo El día malo El día de tinieblas ¿Cómo es el día de las tinieblas? ¿Sabe qué? Jesús dice hermanos amados En el capítulo 28 Cuando hermanos amados Se estaba por morir en la cruz Dice Hoy es el día de tinieblas Y el día del mal ¿Qué es eso hermano? Es el día que Dios permite Que nosotros caigamos en las uñas del enemigo En Brasil hay un dicho que dice Yo caí en el pico Del Uribú ¿Cuánto dice Gloria a Dios? A su nombre Yo estoy en el nido del Uribú ¿Qué hay algo? Amén Imagínate que vos caigas en el nido del Uribú Te van a comer ahí ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Y esa es la visión que Dios me dio hermanos Que todos los creyentes Vamos a tener esas pruebas Ese momento oscuro Ese momento que caeremos Hermanos En la prueba Lleva de una gran batalla A su nombre A su nombre Mueve las dos manos Y da Gloria a Dios La mayoría de todos los siervos y siervas de Dios Y predicadores y pastores encargados O responsables de una iglesia A veces La gente que estamos pastoreando No dimensiona nuestra guerra Y Dios me dio una visión en sueño Que yo me iba con varios predicadores Y varios pastores En los que estaban conmigo Hermanos amados A rescatar Niños que estaban hermanos amados Secuestrados Pero era una montaña muy alta Muchos campos Muchos animales alrededor Pero teníamos Estábamos vestidos Hermanos Como comando Como soldados De repente Llegamos en una parte Donde estaba El gran dragón De siete cabezas Un poderoso animal Como una montaña Hermanos amados Y yo cuando yo lo miré Me asusté Todos los pastores Que estaban conmigo Nos quedamos mirando así Y le dije a Jehová ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? De repente Aquel animal se mueve así hermanos Y vimos que los niños Estaban debajo de sus pies Era el nido del dragón Y el dragón se movía así Con su pie Y los niños estaban Debajo de su nido Amén de él Y los niños gritaban auxilio Pastora auxilio Socorrenos Jehová Dios mío ¿Cómo vamos a sacar Estos niños de ahí? Y de repente La voz del cielo Hermanos Desciende ese La única forma De rescatar Estos niños Es con mi poder Levanta tu mano Y da gloria a Dios Gloria a Dios ¿Y qué podemos hacer? Y de repente Ahora viene El Espíritu Sobre ti Y todos empezamos A revestirnos de fuego Y yo sentí Una espada Muy poderosa En mi mano Que eran bien grandes Y los que estaban Conmigo también Pero ¿Y qué vamos a hacer? Yo dije Le voy a dar Uno en la barriga Amén ¿Cuánto? Dice Este vehículo Y mientras yo le doy Ustedes Le sacan De los niños Hermano El animal El animal ¿Con qué demonios ¿Con qué demonios Te estás metiendo? ¿Y de dónde estás Rescatando cada alma Que usted está ganando? Levante la mano Y la gloria a Dios Pero hoy te vengo A revelar Que la gloria de Dios Está sobre ti Levante la mano Y la gloria a Dios Y el Espíritu de Dios Cuatro verso uno Él Se bautiza en las aguas Recibe el fuego El Espíritu Santo Desciende sobre él En forma de paloma Todo estaba contento ahí Jehová le dice Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Todo estaba pureta ahí De repente el Espíritu Le abraza Y le dice Ahora vamos al desierto ¿Para qué? Y vas a conocer Quien es tu enemigo A su nombre Aminati Jehová Levanta tu mar y la gloria Hermano Se va al desierto Hermanos amados Y ahí Satanás Lo lleva de un lado Para otro Hermanos predicadores Estudiantes de la Biblia No crean ustedes Que él decía Que Jesús decía Llevame y tentame Con la comida O llevame O tentame en la montaña No Los demonios Le agarraban en las uñas Y lo llevaban Alguien me está entendiendo O sea que cuando uno Está pasando el día De la oscuridad Caemos en las uñas Del enemigo Es el día Que la pumbaxira El demonio de adulterio El demonio de fornicación El demonio de inmoralidad Se acerca a ti Y te Y te babea Para que tú peques Contra Dios Jesús de Nazaret Fue llevado En tres grandes tentaciones Primero el pan Que es el deseo carnal Todo el mundo Tiene deseo carnal Según tu hermano Es amado Tirarse de un pináculo De un lugar alto Para que Se confíe En sí mismo Amén Y esa es la tentación Del orgullo De la vanagloria O de la confianza En sí mismo Hermano Nunca jamás Confíe en sí mismo Nunca te vanaglorias O te llenes de orgullo Si nos das la gloria Al Señor Y nunca tientes al Señor Hermano Pregunto a los inteligentes Que están acá Si Jehová Te da poder Y te da unción ¿Quién no le va a sacar La gloria a Dios? Si Jehová Te da plata Y te da riqueza ¿Quién no le va a sacar La gloria a Dios? Levante la mano Mueva las dos manos De los que van a seguir Glorificándole al Señor Jesús era el Hijo de Dios Y tenía todo el poder Y podía decir Me voy a tirarme acá Y los ángeles Tienen que venirme Pero él no confió En sí mismo Él dijo No tentarás a Jehová Tu Dios Segunda Tercera tentación Fue la tentación De todos los deseos De los ojos Ustedes saben Que aquí hay mucha basura Y toda esa basura Estuvo delante del Mesías Ropa Oro Riqueza Vamos a ponerle vehículos De lujo Casas de lujo Amén Miles de mujeres Lindísimas Amén Miles de tentaciones De todo tipo y color Oiga Día de la oscuridad Día de tinieblas Satán con sus siete cabezas Se acerca al Mesías Y ve que Jesús Estaba debilitado Por los cuarenta días de ayuno Y se acerca Y le dice Oiga Todo esto es mío Yo te la voy a dar Pero tenés que postrarte Y adorarme Vas a vaca Masoja Jesús de Nazaret Ya estaba decidido Pónganse de pie Los que están decididos Pónganse de pie Los que están decididos Y sabes que dijo Eh Satán Yo ya tomé mi decisión Los siete cabezas Sus lenguas saliendo para afuera Amén Se le da la vuelta al Mesías Le dice Luego agarra la mano Y le dice Se puede saber Que decisión tomaste Y acá viene Alza tu mano arriba Satán Solo a Dios Adoraré Eso no es el servir Eso no es el servir